Hola queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Hoy les comparto un nuevo vídeo. Antes de ir a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta a mi vídeo y apoyarnos compartiendo mi vídeo. Ahora, manos a la obra. Halil Ibrahim Zeyhan se reunió con el productor, por lo que te sorprenderá saber el motivo del encuentro entre nosotros. Halil Ibrahim Zeyhan hizo una romántica declaración de amor a su novia de toda la vida, Sila Turkoglu. Las emotivas palabras del famoso actor llamaron la atención de las redes sociales y de sus seguidores. Se convirtieron en una pareja conocida por su exitosa actuación en la serie de televisión encomendada de Sila Turkoglu como Halil Ibrahim Zeyhan. El amor del dúo, que estableció una relación sincera tanto en la pantalla como en la vida real, ahora ha salido a la luz con una emotiva expresión. Halil Ibrahim Zeyhan expresó su amor por ser turco con una publicación que hizo en su cuenta de redes sociales. Cada momento que pasé con Sila se convirtió en los mejores momentos de mi vida. Tú no puedes serlo también, el tesoro más preciado que llena mi corazón. Es mi mayor felicidad compartir con ustedes todos los días, el punto es que esta declaración romántica ha atraído una gran cantidad de atención de los medios y los fanáticos. La expresión abierta de Halil Ibrahim Zeyhan de sus profundos sentimientos y apego emocional a Sila Turkoglu reveló una vez más la sinceridad y la pasión de la pareja por el otro. Quiero compartir contigo cada momento Halil respondiendo a las emotivas palabras de Sila Turkoglu y esta es mi mayor oportunidad. Vivir una vida llena de tu amor ilumina mi día. Te amo. Las declaraciones románticas de la amada pareja de Turquía, Halil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu, atrajeron gran atención de la prensa y los fanáticos. Por estas emotivas palabras, resaltó una vez más lo fuerte que es su amor y cariño y es el mío. Gracias a todos por estar aquí y vernos. Espero verte en nuevos vídeos.